¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Papi! ¡Vamos a la calle! ¡Venga, que ya estoy guiado! ¿Ahora? ¡Qué va! ¡Estoy recién levantado! ¡Venga, lleno! ¿Y ahora? ¡Venga, que tengo manos de salir y pasear! ¿Se hará ahora? ¡Uf! ¡Acabo de comer y estoy que no me puedo mover! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Y ahora entiendo que tampoco, ¿no? ¡Vaya papi más vago tengo! ¡Pero si es de noche ya, Dasha! ¡Mira que hay que decírmelo tan tarde! ¡Ya mañana! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Oh, que te lo he dicho tarde! ¡Ahora tendrá morro! ¡Vaya! ¡Me voy a trabajar! ¡No tardaré mucho! ¡Besitos! ¡No! ¡No te vayas papi! ¡No me quites Zola! ¡Doce horas y treinta y siete minutos más tarde! ¡Ya he pasado mucho rato! ¡Y este no viene! ¡Seguro que está con los amigos! ¡Sí! ¡Y aquí Zola! ¡Esperándole! ¡Fansando todo el rato en él! ¡Pues se acabó! ¡Se va a enterar de lo que valemos los perros! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El picante virus! ¡Un virus súper mega un trapicante que hará que Sergio no pueda parar de rascarse! ¡Sí! ¡Le echaremos en el agua! ¡Seguro que viene con mucha sed de tanto trabajar! ¡Oh, Dios mío! ¡Nasha! ¡Ya estoy en casa! ¡Me he entretenido un poquito con los amigos! ¡Pero bueno! ¡No he tardado tanto, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No has tardado nada! ¡No! ¡Toma! ¡Me de un poquito que tendrás sed de tanto trabajar! ¡Anda! ¡Gracias, Dasha! ¡Sí, sí! ¡La verdad que he trabajado un montón! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Qué rica estaba Dasha! ¡Tenía un costito picante muy...! ¡Ay! 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 ¡Se está empezando a picarlo todo! ¡Ay! 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 ¡Qué no me pica! ¡Cómo me pica! ¡EÍ! ¡Ay! 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 ¡Que no puedo más! ¡No quiero! ¡No! ¿No pica? ¡No, no, no, no! ¡No pica! ¡No! ¡Pica! ¡Pica! A la mañana siguiente... Papi, ¿como que no has ido a trabajar hoy? Porque el médico me ha dicho que esté en cuarentena con mi perro. Necesito pasar mucho tiempo con él para que se me pase el picante virus.